muy buena gente que tal estáis bueno hoy toca jugar un poquito a este juego al workshop es un juego de gestión estamos en play 4 por si no lo por si se me olvida luego así lo digo al principio estamos en play 4 van a pasar aquí y a ver qué tal que está a ver qué tal está es un juego de gestión de talleres creo que es un juego que empezamos en un taller muy feo en un almacén y luego podemos ser una fábrica enorme creo que va por ahí el estilo vamos a empezar nombre de la fábrica vamos a poner fábrica lo típico espero que los sonidos y todo esté bien que se escuche el juego y sobre todo que se me escucha a mí por encima del juego que siempre que trabajo desde a play me da un poco de miedo eso estamos encima de una mesa es como en el proyecto mover cámara ok y girar cámara ah y zoom ah vale abre la barra de notificaciones triángulo me está saliendo el teléfono una mesa de trabajo ok compra tu primera estación de trabajo en la tienda esto se hace con r l2 tienda mesa mesa de trabajo estación de campintería hay que empezar por algo y ese algo es el trabajo con las manos vale la estación de trabajo 25 25 por ciento entonces no sé lo que es pues la ponemos aquí mismo no sé yo qué sé la estación de trabajo en tu poder determina lo que puede producir tu fábrica elige el sitio donde quieres colocar el objeto de la tienda los r1 y l1 para cambiar de posición ok x colocar volver a la tienda cuadrado salir del modo y triángulo clásico libre eso no sé lo que es ah se mueve un poquito bueno lo voy a poner aquí en adquirida hable en menú de órdenes cuadrado vale acepta el pedido para el pedido que te envío una nueva estación de trabajo una nueva estación de trabajo enviar a alfa pedir tardó un tiempo recibir y instalar la estación de trabajo que has pedido ok ahora me llega hostia míralo ahí está y me la ponen ellos y me lo colocan bueno vamos a hacer yo voy a empezar voy a mirar el móvil a qué hora he empezado porque no tengo control del tiempo ahora vale vale son y 20 vale la han colocado me voy a llamar me voy a llamar vale se me están acabando los gnomos del jardín puedes hacerme un par por supuesto mira el teléfono mira que grande es el teléfono jajaja abre menú de contratos números tallados en madera hay que hacer 3 planifica como se llevará a cabo esta producción planear producto tutorial en este modo de planificación aquí podéis consultar una visita previa y diseñar la creación de tus productos se ha trozo de madera se corta y se detalla los nodos con forma de cuadrado como estos son productos o piezas ok pueden ser cualquier cosa desde tablillas de madera hasta subconjuntos complejos los nodos con forma de círculo como estos son operaciones las acciones que realizan tus trabajadores en diferentes tipos de estación de trabajo este es el producto final según tu plan actual ok tutorial navega por la cuadrícula los nodos de acción necesitan una estación de trabajo que los lleve a cabo los nodos de acción necesitan una estación de trabajo que los lleve a cabo ok enlazar operación con la estación de trabajo pues está ahí estamos cambia al panel de planos joder esto me parece más complicado de lo que parecía con un práctica pon en práctica tu plan agrupación apagado no no activado cantidad 3 importar automático alfa automático ejecutar lo material necesitas para tu producción están en camino pero ¿me sale gratis todo esto o qué? designa a uno de tus almacentes para tus materiales ¿vale? ¿aquí? ¿vale? ¿de dónde me dejan los materiales? pues aquí venga lleva un seguimiento del proceso aquí usa estos controles para acelerar el tiempo cumplirte el contrato y entrega tus productos mira como ocurren voy haciendo un amor entonces ahora va a parar el tiempo ¿no? entrega tus productos terminados ok al cuadrado entregar el cliente está recibiendo los productos hay un camión en camino vale pues entonces mira, mira mira el camión ah no se lo es ah no, si es que es ahí estamos mira un gnomos uy, los coge uno a uno toma ya están contentos vale el camión tiene parches el camión está en las últimas hacerle a tu balance económico para asegurarte de que has generado beneficios después de esta introducción los trabajadores comenzarán a cobrar por el tiempo trabajando por el tiempo trabajado ok total estimados 3.000 coste estimado en material menos 18 joder pagos recibidos estimados joder ojalá fuera así de fácil la vida real gasto en materiales 18 y gano $3.000 A ver Trabajadores no han cobrado nada El alquiler son 160 metros cuadrados Un inventario Menos 2000 Que es la mesa Que hemos puesto Y pago recibidos 3000 Así que tengo un beneficio De 657 Productividad de los operarios Eficacia media Excelente Construcción de trabajadores Excelente tiempo de inactividad De los trabajadores Excelente Vale Yo la que Hola Hello Vale ¿Puedes ayudarme fabricando Más estanterías? Estanterías 8 Planear Producto Vale Los atributos definen La calidad del producto Los atributos definen La calidad del producto Madre de Dios Este contrato tiene requisitos De atributos Los atributos Están determinados Por la pieza Y materiales Usados Consigue la estación de trabajo Necesaria Mesa de trabajo Ya la tengo ¿No? Vale A ver Los atributos Ah vale Me pone ahí Allí arriba A la izquierda 2 de 4 de fuerza Entiendo yo Actual tengo 2 de 4 Objetivo 2 O sea que vamos bien Y de gafas Tengo de 6 a 12 Y objetivos son 10 Vale Aquí me pide Material 3 Vale Corte recto ¿O qué? Pencha de madera Ok Montaje Vale Y aquí me pide Apoyo de estantería O sea Es una estantería Y aquí ¿Qué tengo que hacer? Las secciones Las secciones Con el fondo rojo Son Incompatibles Con los requisitos De tu configuración Actual Cambia las secciones En el plan O elige Algo Con el fondo Despejado ¿What? Las elecciones Con el fondo rojo Son incompatibles Con los requisitos De tu configuración Actual Cambia las elecciones En el plan O elige Algo Con el fondo Despejado En el fondo rojo Entraría En el fondo rojo En el fondo rojo Entraría C Y D Este me pide Uno de dos De fuerza No entiendo ¿What? Joder Seleccione material O partir Del cual Se fabricará Este producto De esta manera Aquí hacemos cosas De buena calidad Ahí estamos Enlaza todas las operaciones A estaciones de trabajo Y luego cambia El panel Y ejecuta el plan Comprar estaciones de trabajo Comprar estaciones de trabajo Ah que son dos estaciones No A ver Joder Esto me parece más complicado De lo que parece O sea Como el juego Te parece tan No sé Tan Así Visualmente Tan de Tan mono Y eso Y luego Es más complicado A ver ¿Por qué está esto Seleccionado? Y si compro Otra estación de trabajo Si Hago todo ahí Estación de montaje Vale Vale Falta esto Lo hacemos ahí Vale Vamos a dar caña Que no lo monte eso Vale Bueno Planificación Ok Ahora Selecciono Esta Ok Y ya tengo Todo Todo hecho ¿Cuántos tengo que hacer Cinco Ya está Ejecutamos Uno de los trabajadores Se ha quedado sin energía Y se ha desmayado ¿Qué me estás contando? Hay que tus trabajadores Se recuperen más rápido Estableciendo una sala de descanso Cafetera 2000 Cafetera 2000 Que bueno Atenderá a todas tus necesidades de cafeína Me gusta Vamos a hacer esta sala de descanso Vamos a hacer esta sala de descanso Vamos a hacer esta sala de descanso Tomas objetos en la sala de descanso Vale La ocupación de puntos de descanso Ahora esto me interesa Mesa de descanso Un lugar Una radio Un tablero de ajedrez Un fotbolín Un enfriador Enfría todo 4000K Esto da 6 Y esto da 6 Vamos a poner una mesa de descanso Lo suyo sería ponerla Ahí Vale Tengo que poner más todavía Más cosas Joder Vamos a poner una televisión Bueno Vamos a enfriar todo Vamos a poner también Me he equivocado Vamos a ponerlo Ahí estamos Más cosas todavía Joder Me van a arruinar esto Esto lo puedo poner más Pero tú Quieres cargar energía Ahora llega Ahora venga Ahí Llegan los materiales también Vale Ahora que Ese tío Ahora se está recuperando la energía Vale pues A ver Puedo comprar Más cositas No puedo comprar más ¿Por qué no? No me dejan comprar más cosas Esto es porque sale fuera Esto es material Me parece que coge material de fuera No sabe mucho A lo mejor tiene que haber puesto Aquí dos mesas de trabajo Creo que esto Lo voy a cambiar aquí Andará un poco más Pero aquí pondré Otra mesa de trabajo Creo yo Vale ¿Y cómo van de energía? Vale Ya está Hay un camión camino Voy De punto de interés Ok A dos mil quinientos Perfecto Vale Ahora cogemos el teléfono Utiliza el mercado para buscar trabajo Vale Me selecciona este Estas etiquetas Te darán una idea Aproximada Del tipo de producción requerida Aquí se muestra El precio Y la demanda actual Del producto Estos son los atributos Que tienes que superar Para que tu producción Sea aceptable En general Este producto No es muy apropiado Tiene baja demanda Un precio intermedio Y requiere una estación De trabajo de plástico Pero aún no No tenemos Claro No tenemos Selecciona Este objeto De aquí Este producto Es bastante sencillo De producir Es muy demandado Y se paga bien Es una acción Mucho mejor Que el anterior Caseta pa perro Vale Empieza a planificar Este producto Al cuadrado Vale Aquí No se ha fijado La acción Aquí Vamos a poner Esto de la calidad Del producto Todavía Me tiene un poco loco Madera sin procesar Aquí le ponemos La cara Vale Ya con esto Ya llegamos Y aquí O ponemos Más fuerza O ponemos Más O más ojos Y si lo cambiamos Y si lo cambiamos Vale Ya no lo podemos cambiar Entraga Entraga 65 Material 30 Salario 27 Pago 462 Beneficio 405 Fija Fija la cantidad De adjetivos En 7 Pero a ver Estoy perdiendo dinero Si pago 3200 Y tengo Beneficio 2800 Estoy perdiendo dinero Pero bueno El juego Quiero que lo hagas Eh Examina tu estación De trabajo Este trabajo Va a tardar Mucho tiempo En completarse Reparar Para aumentar La eficacia De las operaciones Operación Planificada Encarga Autora Estación De montaje Vale Esto O verde Zona Ahí Encarga Encarga Otra Estación De montaje Vale Tienda Estación De montaje Ahí Vamos Caña Vale 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 Examina Estación De trabajo Transfierre una De estas Tareas A la nueva Estación De trabajo Tiene modo sobrecarga Abrir con las operaciones Mueve esta operación Aquí Vale Contra un par de trabajadores Hostia, pues el juego tiene Tiene su miga, eh Vale, ya Más fácil, eh Trabajadores Tutorial Conduta a un operario Un operario 150 por día Vale Ah, y van subiendo de estrellas Tengo tres trabajadores ahora Hola Completa el proyecto Vale Ha llegado el camión Ok Esto lo quito Y esto lo quito Oye, tú chaval ¿Quieres trabajar? Que te estoy pagando para algo Eh, soy un explotador Venga Perro Que está más perdido Que quieres dejar de mirar Míralo Para eso te pago Para eso te pago Para eso te pago Ahora Vale Empieza a trabajar Porque eso lo trabaja uno No lo entiendo Ay, se pone a descansar el cabrón Pero si acabas de empezar Y ya estás descansando Vale Si me gusta Está hecho polvo Se está recargando energía Vale Van por turno Eso no parece Porque hay una mesa de trabajo solo Y si monto otra ¿Qué tal? Voy a montar otra Tienda Ah, no me deja ¿Por qué? No me deja Pues nada Vamos a darle caña a esto Te pagaré lo que pidas Jojojo Vale Vamos a Hacer plan Ok Va Vale Si necesitas dar prioridad, a este proyecto puse el botón de prioridad, dar máxima prioridad, completa ambos proyectos, el primero en no modo, vista pérdida de proyecto, activa el modo sobrecarga, que hace que la estación de trabajo funcione un 50% más rápido pero el doble de presión, a ver cómo va esto de energía 100%, energía más o menos, reparar aumenta la eficacia de las operaciones, la cola según la prioridad, pues todo tiene más tela, no se, yo por la imagen no esperaba que fuera un juego más, osea, ya que iba a ser un juego fácil, pero tiene su complejidad, eso me gusta, es que me deja comprar nada tío, es porque estoy en el tutorial supongo, ah vale, mirad ahí, en los gnomos, me pone dos días y 16 horas para entregar el pedido, y este me pone sin plazo, vale, los gnomos ya prácticamente los tenemos, entrega, ahí estamos, vamos a vender el camión, y hay elementos que sigan haciendo la caseta para la perra, ok, aquí puedes ver tu relación con los clientes, usa estas pestañas para ver distintos clientes, a medida que caes en reproducción con un cliente, este se volverá más simpático contigo, pagará mejor y te hará pedidos con más frecuencia, vale, ejemplo de productos, se ha completado el proyecto del mercado, muestra la oferta del mercado para la venta del producto, cogemos, entregamos, vale, examina tu estación de trabajo, hostia que está hecha polvo, da mantenimiento a esta estación de trabajo, pues tenemos dos días de reparación, lo he hecho, ¿no?, en clara de acción, vale, aquí puedes ver los objetivos de tu carrera y tu proceso actual, en donde, hitos, vale, aquí puedes ver los objetivos de tu carrera y proceso, a medida que ganes reputación con un cliente, este se volverá más simpático contigo, certificado de genialidad, José Filoto, vale, tutorial, ah, ya he hecho el tutorial, y, vale, ahora tenemos que hacer este de aquí, entrega más de 100 productos, completa al menos 3 retos de clientes, vale, con esto concluye el tutorial, se ha desbloqueado todos los menús adicionales, tienes puntos de mejora para gastar, si necesitas más ayuda, accede a la sección de ayuda desde el menú de inicio, para obtener más detalles, ok, acabo de recibir el cargamento de gnomos, tallado, que buena pinta tiene, vale, vale, que siga, haciendo este eso, que repare eso, vale, ahora, vamos a, vamos a poner otra mesa, me voy a quedar sin espacio, eh, bueno, de momento no, a ver, que era esto, planificación, remoledad, anda, ah, no puedo hacer más grande nada, a, zonas, no, mercado, vale, esta oferta está a punto de, desaparecer de mercado, así que, asegúrate de vender todos los productos, que dependan, de ella, antes de lo que, de que lo haga, se me sale, el triángulo este, no, pero no quiero hacer eso, demanda 17 unidades, quiero hacer madera, me sale, me sale, me sale a cara sonriente, este precio ha bajado, yo creo que, podemos hacer esto, no, a 25 demanda, no hay mucha demanda, pero, se paga bien en teoría, o hacemos esto, no sé qué hacer, la verdad, retos, básico, este demanda, y el precio está bien, vamos a hacer este, requiere 12 de fuerza, y, y 3 de gafas, 40, vale, vamos a poner eso, y vamos a hacer, siempre que ponen calidad, bueno, a lo mejor, así, ya vamos bien, ah, que no tengo estación de trabajo, ah, que no tengo estación de trabajo, uff, estantería, eh, no, estación de carpintería, si tengo, a ver, ya dónde está, aquí, ah, no, me hace falta estación de metalurgia, pues, entonces, no quiero ya hacer eso, y, ¿cómo cancelo yo todo esto? ¿cómo cancelo yo todo esto? no, no, no quiero, ¿no lo puedo cancelar? ¿en serio? borrar, no quiero hacer algo que me requiera comprar, una estación nueva, arriba, pues, ¿cómo sé yo? ¿qué requiere? ah, vale, arriba, o sea, esto, me requiere, arriba a la derecha, de los atributos, sale, que me hace falta, de este no hay nada de mercado, vamos a probar hacer esto, en teoría, las cosas las tengo ya, vale, todavía el producto, ya lo tengo, bueno, vamos a hacer eso, eso ahí, eso ahí, eso ahí, vale, vamos a ver, vamos para allá, no, no, aquí, vamos para allá, vamos a ver, ¿qué es eso? vale, eso es el material, vale, 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 vamos a hacer, vamos a hacer, sí, lo he dicho, vamos a hacer otra mesa, ¿esto qué es? ¿comodidad menos 5? o sea, ruido menos 5, comodidad 0, estación de ánimos, menos 5, no sé, qué es eso, qué es eso, ahora, pedimos la estación, así haremos todo más rápido, así que nos ha costado dos mil y pico, es pasta, pero bueno, de momento, tenemos 16 mil, o sea que vamos bastante bien, y de la mesa esta, vamos a pasarle, es ahí, y esta también, ahí, así que hacemos dos cosas, en cada, en cada estación, y ahora supuestamente, tienen que trabajar los dos, ahí estamos, vale, ahora trabajan dos, que es lo que queríamos, vale, vamos a acabar este pedido, que no tiene plazo, me queda poquito, vale, abrir mercado, vale, tenemos 16 mil, 120, no sé, si cada unidad, me da 262, supongo que sí, cantidad 1, vale, a ver, nunca me está, recogiendo un producto, ostia, solo hemos hecho uno, en serio, hemos tardado tanto, en solo hacer uno, ¿sí? 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 tío, tío, vaya mierda, jajajaja, vaya porquería, a ver, ah, demanda 20, vale, 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 pues nada, seguimos, vale, vale, si me he equivocado, y aquí tenemos que cantidad, tenemos que poner, tenemos que poner 19, ejecutar, examina un muelle de carga, para cambiar el número de trabajadores, asignados, para trabajar allí, examina un muelle de carga, muelle de carga, alfa, si, me da igual, transportista asignados, esto no se lo crees, vale, ahora me voy a traer los materiales, no se si esto es pequeño, o grande, de momento parece que, que me va a llegar, ¿no? el espacio, no es, no, vale, voy a cambiar, voy a cambiar el tamaño, voy a cambiar el tamaño, voy a cambiar el tamaño, a ver, no, pero a ver tío, vale, ahí, ahí, tiene que tener, más que suficiente, que es eso, el camino está, no lo entiendo, no lo entiendo, porque está estresado, no lo entiendo, no lo entiendo tío, a ver, zona de descanso, a lo mejor, vale, 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 me piden cositas de estas, para, para poner, vamos a poner, vamos a poner esto aquí, vale, poner ruido, comodidad 20, estación, ok, esto me da más 20, vale, poner, algo más, para que sea, más cómodo, pongo una tele, ponemos una tele ahí, para que, más energía, la construcción, hacen, que los, ah, la construcción hacen, que los, que bueno, ah, vale, entonces la tengo que cambiar, mover, vale, la tengo que mover, lo que está, lo está colizando, aunque cambie, aunque caben bien, pero bueno, vale, la me da, y, la movemos, ahí, vale, ahora estamos perdiendo un montón de dinero, estamos en 13.000, vamos, pero 3.000, supongo que a medida, que van haciendo, unas mesas, me quitan dinero, o me están quitando dinero, por, no sé, porque me están quitando dinero, la verdad, no tengo ni idea, la investigación, de desarrollo, esta sección, se usa, para, actualizar, y mejorar, la fábrica, cada mejora, puede costar, una cantidad, de puntos, de mejora, diferente, que se obtiene, al entregar productos, o completar, desafíos, e hitos, hitos, bueno, encima, podemos mejorar, las tablas, las tablas, madre dios, claro, es que este botón, no lo hemos usado, economía, vale, no sé, muy bien, como va esto, qué es esto, información, ¿cuánto llevamos ya? Vamos a dejar por aquí Yo creo que las primeras impresiones del juego Ya están hechas Lo que siempre digo Si queréis más vídeos del juego este Pues Ponme en los comentarios No sé si seguiré jugando la verdad Puede ser que sí Es que tengo muchas cosas que jugar Tengo muchas, muchas cosas Pero bueno, si os gusta en el canal Me quedáis actualizado Si os mola Pues entonces podemos hacer una minisarie Y a ver hasta Donde subimos Y las cosas del futuro de este juego Así que de momento me ha gustado No sé el precio que tiene La verdad, no lo sé Pero me ha gustado el juego Me ha gustado, me parece bastante entretenido Y bastante Más complicado De lo que parece a primera vista Es que ver los muñequitos Ahí tan monos Estamos en una mesa de trabajo real Estamos en una mesa de trabajo Con la chocolatina O sea, la chocolatina No está bien proporcionada, eh Con la chocolatina esta Es más grande que el teléfono Prácticamente Y no sé Es curioso El juego me ha gustado Espero que a vosotros también Ya sabéis que cualquier comentario que pongáis Lo intentaré de contestar Bueno, siempre contesto A no ser que no me notifique YouTube Si no estás suscrito al canal Te invito a que lo hagas Puedes compartir el vídeo Si queréis Dale a me gusta Tenéis el enlace a Instant Gaming Por si queréis comprar algún Jueguecito Barato Y así me ayudáis al canal Y también tenéis el enlace A Paypal Por si queréis donar cualquier cosita Así que nada Dicho esto Me despido Muchas gracias por el vídeo Y nos vemos en el siguiente Hasta luego ¡Gracias!